Música Les quiero pedir a todos que cuidemos el medio ambiente No, está haciendo un chiste al señor Mike Que se hace estos planos en cuero y habla del medio ambiente Pero igual lo que quería mostrar es que tiramos el mismo pijama, mirá Música Pata Pata Música Música Me aburro, Jorgito Vamos a ver la serie Música 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 Sevilla Estamos a punto de iniciar el último show en España Estamos en Sevilla y estoy súper súper contento y agradecido Ojalá que la gente que esté aquí a jugar lo disfrute muchísimo Último show en España Gracias ¡Bienvenidos a España! ¡Bienvenidos a Sevilla! ¡No los pibes! ¡Vamos los pibes! Hola, hola, hola Bueno, miren aquí con quién estoy Con Toni, ¿qué onda? Aquí estamos en Madrid Esa luz, esa luz es medio rara ¿Cómo estás? ¿Bien? Cumpliendo lo prometido, eh Bueno, una promesa es una promesa Los 40 Global Show Chao, nos vemos este domingo Hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, recién terminamos el show de Sevilla Pero les quería decir que salió el nuevo video de Ruggelaria Tal sigue a tal en Instagram Vayan a verlo, a ver quién nos sigue ¿Puedo decir algo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!